Aerofobia, del latín, o pues Luceofobia, el miedo, el mareo, por ahí Sigue con tus datos fascinantes Trae un autéutico encima de ti En primer lugar al último ¡Cielos! ¡Espera más luz! ¡Corran! ¿Tiene que estudiar su pinbox? ¡Tiene que estudiar su pinbox! ¡Japón! ¡Sí! ¡Sé todo sobre este lugar! ¡Cielos, chicos! ¡Ese es un traje totalmente chino! ¡Gracias, Harold! ¡Tu insensibilidad cultural es simplemente... ¡Cielos! ¡Sensei! ¡Llámame Sensei! ¡Egipcio es Joaquín! Yo pude hacer eso Solo que prefiero dejar a las damas deseando más El papel de aluminio impide que los alienígenas Serían el cerebro Me dio la insinción No tienes suerte de tenerte ¡Lo sé! ¿Cierto? ¡La tienen! ¡Aún tenemos nuestro honor! ¡Cielos, chicos! ¡Cielos, chicos! ¡Una metáfora! ¡Un comentario sobre el dolor de la tierra! ¡Y un llanto! ¡Por! ¡La última bolsa es para... ¡Espera! ¡Fui yo quien trajo el deshonor a nuestro equipo! ¡Sólo una cosa puede restaurar el equilibrio! ¡Algantó! ¡Pues río! ¡No! ¡Lesiona! Creo que te extrañaré a ti más que a nadie ¡Harold! ¡Eso es un sable de juguete! ¡No! 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 ¡Vas a necesitar esto! ¡Buena suerte, Harold! ¡Me está gritando algo! ¡Oh, no! ¡Sólo grita por su vida! ¡No! ¡No!